Buen día Alejandra y amigas, estoy en su terreno y este video es especialmente para ustedes para que vean su terreno de 1.07 Mira que hermoso terreno tienen por acá, vean todo alrededor estos yashuas que están así como hombres con los brazos extendidos Que bonito terreno adquirieron, aquí Rosalba con Ranchos de América haciéndole este pequeño video para que ustedes vean el maravilloso terreno que tiene Y vean la vista que tiene para allá para enfrente, ya tienes un vecino ahí y una vista maravillosa para aquel lado del pueblo, como se ve para aquel lado Hermoso todo, una vista hermosa, felicidades por haberse hecho de este terreno Rosalba, dueña de Ranchos de América Gracias por ver el video